El precio del cacao ha impactado a comerciantes de Pozol, vea usted. El cambio climático, que se había manifestado de manera extrema, ha afectado frutas y verduras, como es el caso del cacao, materia prima para diferentes productos. Esto ha afectado a la elaboración del pozol, alimento básico en la población tabasqueña, que además ha impactado a quienes se dedican a comerciarlo, pues de costar 150 pesos el kilo, ahora se compra en 200. Las sequías que se manifestaron este año son las principales responsables, así lo aseguró Edgar Díaz Gurría, comerciante de Pozol. Allí en Teapa han comentado que las varias plantillas de cacao se secaron, pues por la gran sequía que atravesamos este año. Y sí, realmente sí ha afectado mucho, mucho lo que es de... Pues primero porque es un producto que realmente es de primera necesidad. No obstante, afirma que con la finalidad de cuidar la economía de sus clientes, ha mantenido los precios en los que comercia este producto tan importante, pues espera que con las lluvias que se han manifestado, la producción del cacao aumente y su precio disminuya. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio ITV, UJAT Noticias. ¡Gracias!